¡Shalom! Bienvenidos a Perlas de la Torá, un espacio dedicado a ahondar en las santas escrituras para revelar los tesoros escondidos en su palabra. Cada nombre en hebreo nos revela importantes características acerca de una persona. El primer hombre creado por la misma mano del Altísimo y un prototipo de perfección fue llamado Adam. Su nombre aparece por primera vez en el hebreo en Génesis capítulo 1 verso 26 y de hecho no aparece como un nombre propio sino como un sustantivo. Esto lo podemos deducir del siguiente verso. Dice que Dios creó al hombre con el artículo el antepuesto a hombre, Adam. Es por esta misma razón que en el español vemos la palabra hombre traducida de Adam ocho veces antes de finalmente ver la palabra Adam en el español en Génesis 2.19. El nombre Adam refleja la esencia de su ser. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. En el hebreo este mismo verso lee que Dios creó al Adam y este es uno de los tantísimos tantísimos juegos de palabras en el hebreo. Vemos como el Adam, hombre, fue sacado, fue formado de la Adamá, tierra. Es por esto mismo que él recibió el nombre Adam porque fue sacado de la Adamá. Hay una tercera palabra ligada a Adam, hombre y Adamá, tierra, que es la palabra Adam, rojo, como el color de la tierra. De aquí podemos deducir que el primer hombre debió haber sido creado un piel roja, ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni azul. La palabra Adam, el nombre Adam está formado por tres letras en hebreo, la Aleph, la Dalet y la Mem. Si tomamos las últimas dos letras, Dalet y Mem, se forma la palabra Dam, que en hebreo significa sangre, la cual también es roja. La letra Aleph, tiene el significado de amansar, como cuando se toma a un animal salvaje, se le ponen riendas y se lo lleva a trabajar al campo. Las otras dos letras, Dalet y Mem, Dam, que significan sangre, tienen la connotación de nuestros instintos, nuestra naturaleza física, nuestras pasiones carnales. La letra Aleph, al mismo tiempo, es la primera letra del alfabeto hebreo y representa también nuestra semejanza al creador. En tiempos antiguos, esta letra era representada con el dibujo de la cabeza de un toro, representando poder y autoridad. Esta es la herramienta que nuestro creador nos ha dado, la Aleph, para subyugar nuestra naturaleza física, Dam, nuestra sangre, nuestras pasiones carnales, por así decirlo. Por último, la palabra por asemejanza. En Génesis 1.26, Dmut, está también ligada a la palabra Dam, sangre, y Adam, hombre. Nosotros tenemos la misma sangre que nuestros padres y por eso compartimos la misma información genética. Es por eso que nos asemejamos a ellos. Espero que este estudio les haya sido beneficioso, les haya sido de ayuda y los aliente a ahondar todavía más en el manantial de aguas vivas, que es su palabra. Hasta la próxima. Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!